Seguimos, esto es HAC Colombia en el Territorio TV, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por compartir, comentar y no se olviden, denle like a este nuevo contenido. Mi Presidenta, bienvenida a HAC Colombia en el Territorio TV. Ay, gracias, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Claro que sí, mi Presidenta, queremos hacerle un par de preguntas al equipo de HAC Colombia en el Territorio, reconocemos, valoramos y respetamos el trabajo que ustedes hacen en las juntas de acción comunal de todo Colombia. Ok, díganos su nombre, su cargo y díganos hace cuántos años fue fundado este barrio y por qué se llama Panamericano. Ah, bueno, mi nombre es Caterine Calero, soy la Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Panamericano. Pues este barrio está fundado desde 1971, o sea, ahí ya se formó como barrio, como tal, porque parte del barrio fue una invasión, ¿no? Esos son como los datos históricos que tenemos de que fue una invasión. Habían unas casas primero antes de la invasión que fueron cedidas por el Instituto de Vivienda de esa época y ese llama Panamericano porque en ese año, por primera vez, se hicieron los Juegos Panamericanos aquí en Colombia, fueron en Cali y fueron desde julio hasta agosto. Entonces, allí en ese proceso en que estaban, la Junta que se formó en esa época, en el proceso de documentos, yendo a Bogotá, una cosa y otra, de licencias, de permisos, justo llegó la fecha de los Juegos Panamericanos y ahí entonces quedó, por eso quedó con ese nombre, Panamericano. Ok, perfecto. Bueno, para los que no sabían, ya tienen la información de la persona correcta, obviamente de su representante legal en estos momentos, entonces ya saben por qué nace el barrio Panamericano. Mi presi, hablemos un poquito de esa constancia, de esa lucha, de esos malos ratos también que pasaron cuando ustedes estaban iniciando en el parque. Cuéntenos un poquitico ese proceso, esas angustias primero, esas angustias y ese bonito logro porque miramos que hoy tenemos un parque muy bonito donde les va a quedar, pues, obviamente a la comunidad, o sea, que sí sirvió ese mal ratico. Sí, claro, finalmente, gracias a Dios, pues ya estamos en la recta final del parque, la construcción del parque y sí, claro, gracias a Dios primero porque de verdad que fue una lucha tremenda, ya en varias ocasiones lo hemos manifestado, o sea, no es que queramos ser siempre víctimas de lo que pasa, sino que a veces es triste ver que para lograr cosas hay que luchar mucho y más cuando son cosas de la comunidad, ¿no? Entonces sí, siempre el saber o pensar que alguien hubiese querido adueñarse de este terreno que nosotros como comunidad hemos cultivado por muchos años, o sea, nuestros abuelos, bisabuelos han estado aquí tratando de conservar este espacio, mire que es un espacio bonito, salió un parquecito grande, bueno, bonito, entonces aspiramos que ya pronto se pueda inaugurar, estamos ilusionados con la inauguración de este parque por la lucha que tuvimos primero, porque como entre tanto esfuerzo, entonces uno como que lo valora más cuando ya lo tiene y a disfrutarlo y a enseñarle a la comunidad que debemos apersonarnos, tener ese tipo de pertenencia y cuidar el parque, aprender a cuidarlo porque como es ecoambiental, es el primer parque que hay aquí en Buenaventura de estas características, entonces nos toca aprender cosas sobre el medio ambiente a todos para poderlo cuidar mejor y poder disfrutarlo mejor. Claro que sí, excelente, mi preci, brevemente, personas que usted recuerda que fueron unas personas importantes para este proceso, usted recuerda que sintió ese apoyo, ese respaldo, a ver, brevemente vamos a mencionar a esas personas para que se sigan animando y sigan ayudando a otras juntas de acción, como la que usted recuerde, entidad y particulares, sí, vamos a hacerlo. Bueno, pues en este momento yo principalmente, principalmente siempre destaco al doctor Carlos Julio Ramírez porque él es ahogado, muchos aquí en Buenaventura lo conocen obviamente, él es vecino del barrio, él vive en este barrio, él y su hijo Julio César Ramírez Garcera han hecho muchas cosas aquí en el barrio por nosotros, nos han apoyado en procesos y él fue el primero que acudió a nuestro llamado cuando nos empezamos a ver desesperados de la problemática que había de unos supuestos dueños del terreno, entonces a él lo destacamos mucho porque rápidamente fue muy diligente y nos explicó cómo hacer los procesos, cómo meter nuestra documentación, nuestra prueba de que esto era de nosotros y cómo defenderme porque pues finalmente muchos lo saben, a mí me demandaron por el tema del terreno, cosa que no debía haber pasado, entonces él fue mi apoyo para eso, para salir de ese tema de la demanda y para poder continuar en la reclamación tanto a esa gente como a la alcaldía de que se apresuraran a seguir con la obra, pero también nos ayudaron los ediles, los ediles de acá del continente El Pailón, quienes algunos vecinos del barrio, claro que sí, siempre también estuvieron yendo con nosotras a las audiencias, sacando copias de los documentos, algunos miembros de la junta, lógicamente, bueno, tuvimos una correría y varios periodistas nos ayudaron. ¿Qué medios de comunicación? Ah, pues varios, por ejemplo, bueno, principalmente ustedes, como HAC Colombia, obvio, es nuestro apoyo en la acción comunal, estuvo Melcer Zuley García, de Voces del Pacífico, ellos también estuvieron ahí en los primeros momentos, Ana Milena de la Hoz, tremenda periodista, sí, rápidamente acudió, me preguntó, investigó, que me gustó esa tarea de ella, ¿no?, de que se dedicó también a investigar qué era lo que pasaba alrededor de la alcaldía y dentro de la alcaldía para que esta obra se estuviera detenida por tanto tiempo. Entonces varios medios estuvieron ahí pendientes de nosotros. Muy bien, felicitarlos, hay que seguir con esta bonita labor que traemos, hay que seguir apoyando a la Junta de Acción Comunal, claro que sí, porque hacen un trabajo importante. Mi preci, un mensaje final para despedirnos, que usted desee expresarle a todas esas personas que nos miran día a día y están pendientes de todos nuestros contenidos. Pues un mensaje, Bea, pues que hay que soñar, que muchos sueños se hacen realidad si uno lucha por ellos, que hay que perseverar en las tareas, en las actividades, y más si es algo social, si es algo común, algo que es para todos, ¿no?, a toda la comunidad de una aventura y en especial pues a mis vecinos del barrio, que pues estemos ya pendientes para atender nuestro parque, recibirlo, disfrutarlo. Y sí, que seamos comunales todos, o sea, que trabajemos en conjunto, porque es que es más bonito, es más fácil y podemos librarnos de tantas problemáticas que a veces se presentan aquí, principalmente. Claro que sí. Mi preci, muchas gracias por cedernos este espacio nuevamente. No se olviden comentar, compartir, denle en like. Nosotros somos HAD Colombia en el Territorio TV. Gracias.